Pongan atención a lo que registró la cámara del auto policial. Era una noche más de patrullaje, pero algo llamó la especial atención de este policía. Se trataba de una pareja que caminaba tarde por la noche en una zona peligrosa. Así que decidió bajar y consultar a los jóvenes qué hacían en este lugar. Buenas noches, jóvenes. Hola, buenas noches. ¿Y ustedes qué hacen a esta hora por aquí? La sorpresa fue más grande. Al parecer estos chicos eran unos jóvenes venezolanos que habían llegado de inmigrantes a este país. Pero lastimosamente con muy poco presupuesto. Tanto así que les había tocado caminar de una ciudad a otra, para ahorrar el escaso dinero que le quedaba. De Caracas, ¿y hacia dónde se dirigen? ¿Están en Ecuador ustedes? ¿Hacia dónde se dirigen? Vamos a matar Perú. Allá ella tiene, allá tiene la mamá. Pero ¿podrían hacerles algo ustedes en este momento aquí? ¿Están totalmente solo ese espacio? Lo que conmovió más al policía es que al chico le faltaba uno de sus zapatos. Espérenme un ratito aquí, espérenme un segundo. Y le rompió el corazón al enterarse que había perdido uno de sus zapatos, intentando escapar de un maleante que los amenazó. No, señor, no se preocupe. Mira, ten. Ponte, ponte la J nomás y usted... Colócate, colócate los zapatos míos, por favor. Colócate los zapatos. Así que el policía hizo esto. Atento, Alfa Magia, atento. Me encuentro en la I-extensión 41. ¿Alguna bomba cerca por aquí? Ponte, 5 kilómetros más adelante. Vamos, yo los voy a llevar en el vehículo porque además ando solo en la guardia y... Y nada, yo les voy a llegar a la casa y los zapatos. Vamos, yo los voy a avanzar más adelante. ¿En serio, señor? En serio, venga, venga. Vamos, venga. Llegó a los jóvenes venezolanos hasta una estación de servicio segura, donde podrían tomar el bus que los lleve directamente a la frontera. Hasta aquí los trajes y aquí se pueden quedar. De aquí vienen los carros que van hasta la frontera, no hay ningún problema. Así que tranquilo, déjate la mano en la bota, espero que te queden. No están muy nada, pero espero que te queden. Y miren, vamos a hacer algo. El policía había hecho lo impensado, dar parte de su mensualidad y apoyar a esta joven pareja venezolana. Y darnos a todos una linda lección de vida. Siempre le vamos a agradecer, le vamos a tener nuestro corazón. Tranquilo, yo también sé que lo que es la migración, tuve familia que migró, no se preocupen, tranquilo. ¡Gracias!